¿Qué tal? Hoy se cumplen 20 años del 11M. Ni Pedro Sánchez ni ninguno de sus ministros han estado en los actos junto a las víctimas del atentado. Desconozco la dificultad para haber organizado junto al Rey el acto del Día Europeo de las Víctimas, instaurado precisamente el 11 de marzo, haciéndolo compatible con el acto que desde hace 20 años se celebra en el Bosque del Recuerdo, o en el acto de Sol. En cualquier caso, los discursos de Sánchez sobre las víctimas del terrorismo producen asco era alguien que ha hecho de los herederos de ETA un socio preferente del gobierno. La utilización política del 11M no ha cesado estos días. Empezó cuando se ligó aquellos atentados a la guerra de Irak. El propio juez Gómez Mermúdez ha dicho hoy en una entrevista que hacer eso era como ligar el terrorismo de ETA al hecho de no haber dado la independencia a Euskadi. No ha habido hoy, más que el héroe estos días, el diario oficial El País. El presidente Sánchez se escudó la semana pasada en el 11M para desviar sus responsabilidades en el caso Coldo. Es un bulo del PP, dijo, como los del 11M. Se puede ser más miserable. Hoy prescriben aquellos delitos. Muchas víctimas sienten que no pueden cerrar su duelo pensando legítimamente que no se llegó al fondo de los atentados. La propia sentencia dejó estas incógnitas, entre otras. No se sabe quiénes fueron los autores intelectuales y financiadores de los atentados. Se dijo que es que no estaba en el procedimiento, no era causa del proceso. Los tres señalados por la fiscalía, el egipcio, el Haski y Belhal, fueron absueltos. Otros de los posibles instigadores, fugados de la operación Dátil, ¿se acuerdan? Cuando la izquierda se burlaba del gobierno Aznar por luchar contra el terrorismo islamista, murieron en Siria. No se sabe quién fue el noveno terrorista en poner las bombas. No se sabe quiénes fueron las tres personas que aparcaron la Kangoo con las mochilas en la estación de Alcalá de Henares. Quedó la sospecha de que alguna fue subida en los trenes en Entrevías. Se sabe que el chino escondió las bombas en un agujero de la finca de Morata, pero quedó sin determinar quién montó aquellas bombas. ¿De verdad aquellos chorizos de medio pelo tuvieron la capacitación para hacerlo? Usaron la única marca de móvil en el mercado entonces, que activaba la alarma y encendía el teléfono pese a estar apagado el aparato. Y quedó por saber cómo un grupo de individuos radicalizados islamistas contactaron con un grupo de chorizos barroquíes que vendían hachís en lavapiés. El propio juez Góvez Bermúdez cuenta que le quedó por saber cómo entraron en contacto o gracias a quién radicales islamistas como el tunecino, con choricetes de baja estofa de lavapiés. Muchos de ellos eran confidentes policiales. Rafaz Huier, al que mandaron a Marruecos hace 10 años en un fancon del Ministerio del Interior, sin explicación alguna y sin haber terminado de cumplir la condena, contó que él avisó de que había un grupo de marroquíes tratando de vender hachís a cambio de explosivos, los que llegaron de la mina Conchita de Asturias. ¿Cómo es posible que nadie detectara aquello en unos meses en los que ETA había intentado llegar a Madrid con dos furgonetas cargadas con casi una tonelada de explosivos, con el objetivo detectado y conocido por la policía de volar trenes, tal cual se reconoció en su momento? ¿Cómo es posible que nadie viera nada? Aunque no se investigaba entonces ni había medios expresamente para ello el terrorismo islamista, si tres meses antes, en diciembre de 2003, ETA había metido una bomba en el expreso que llegaba a Madrid en plena Nochebuena para hacerla estallar y hacer estallar el tren en la estación de Chamartín. La policía la desactivó en Burgos, por suerte. ¿Nos hemos olvidado ya de todo esto? ¿Qué fácil es sacar las cosas de contexto para entender o dejar de entender el momento y manipular las situaciones? ¿Cómo es posible que se destruyeran los trenes escenario del delito con aquella rapidez inusitada y que el único que quedó diezmado permaneciera durante años sin custodia alguna en una especie de desguaje? Plantearse las dudas del mayor atentado sufrido por España y por Europa no es ser un conspiranoico, como ha pretendido la izquierda. Es intentar saber si hay algo más que saber del 11M. Es rendir tributo de verdad a las casi doscientas víctimas y los dos mil heridos. ¿Cómo es posible que veinte años después, dieciséis de los diecinueve condenados estén ya en la calle? Muchos de ellos se fueron a Marruecos, muchos de ellos en libertad desde hace años. Solo tres quedan en prisión. ¿De verdad que esto es normal? ¿Qué barato sale matar en España? Hoy prescriben unos delitos que no deberían prescribir jamás, como los crímenes de ETA. La sensibilidad que hoy mostramos y recordamos con las víctimas de los atentados islamistas del 11M es la que deberíamos permanecer y mantener viva siempre con los muertos de ETA. Lo demás son falsas palabras de apoyo a las víctimas. Lágrimas falsas. Hipocresía. Manoseo político de su dolor venga de donde venga. Lo cierto es que desde aquella sentencia en veinte años no se ha hecho nada, ni ha habido interés en buscar más, en tratar de encontrar más respuestas. Y yo me pregunto, ¿cuál era el problema para hacerlo? ¿Cuál era el problema para intentar hallar una verdad más completa del 11M? Bienvenidos a La Antorcha.